¿Cómo están, amadísimas y amadísimos míos? Pasen a la zona del Sirreyes, porque hoy vamos a indagar cómo se irá transformando el IGUE y no se diga el contacto sexual en la nueva normalidad. El virus SARS-CoV-2 o el coronavirus, como gusten llamarle la chingada cosa esa que vino a cambiar la faz de la humanidad, evidentemente no podía olvidarse de las sexualidades y también estamos reaprendiendo las sexualidades. Actualmente organizaciones como la Asociación Mundial para la Salud Sexual nos están viniendo a advertir a sexólogas y sexólogos y sexólogues que básicamente tendremos que reestudiar las sexualidades a partir de cómo vamos a reconfigurarnos en nuestro ser, en nuestro expresarnos y en nuestro contactar, porque ahí es en donde viene la cosa. Todo contacto ahora implica un riesgo. Contacto simplemente de aquí para allá. Ni siquiera estamos hablando de un beso, ni siquiera estamos hablando ya de un faje o de ya contacto sexual o penetración. Sencillamente estamos sabiendo que hoy en día estar sencillamente cerca implica un riesgo. Eso, ¿cómo irá a cambiar y a configurarnos como personas y obviamente como seres sexuales? Para empezar, yo diría que hay que buscarle los beneficios, digamos. Yo voy a ligar. No sé, ya te ha tocado salir a ligar a intentar platicar con alguien. Ya tenemos otro tipo de información para empezar. El uso de cubrebocas, que espero que lo estés usando, ya nos da también como otra dimensión de la persona. Tenemos otra interpretación de esa persona. Luego viene qué tan cercana puedo estar a esa otra persona y qué tan segura me siento a cierta distancia. Y obviamente, pues si ya vamos a aventarnos a la plática y al conocernos y al saber quiénes somos, probablemente eso me implique a mí cierto reto o qué tanto per se la cercanía ya nos está generando otra sensación, incluso como de estamos entrando en una conducta de riesgo. Antes reconociamos como una conducta de riesgo el hecho de contactar sexualmente con alguien, evidentemente rozar órganos sexuales o que haya penetración sin la utilización de un condón, e incluso no siempre, porque recuerda, el condón no nos protege de absolutamente todas las infecciones de transmisión sexual, sobre todo las que son piel con piel. Sin embargo, hoy podemos hablar de conducta de riesgo como tal en el simple hecho de darnos un beso. Que quede claro, hablando exclusivamente de contacto sexual y coronavirus, hasta este momento no se identifica como una vía eficiente de contagio, es decir, del intercambio de fluidos sexuales. Sin embargo, pues seamos honestos, para que lleguemos al intercambio de fluidos sexuales, antes tocamos, antes besamos, antes nos acercamos. Tendríamos que poner prácticamente como una especie de plástico o de un acrílico, nada más con un orificio para acercar nuestros órganos sexuales y no me veas, no me toques, no me... nada, porque qué tal que me contagias. Entonces, hoy estamos hablando de que acercarnos a otra persona y tener un contacto mucho más piel con piel ya nos implica un riesgo. ¿Cómo te sientes con eso? Oye, todavía, y creo que falta para eso, no tenemos resultados, o no tenemos más que teorías de cómo vamos a ir transformándonos. ¿Cuáles serían esos beneficios de los que hablaba hace rato? Probablemente nos volvamos más selectivos, la pensemos un poquito más antes de lanzarnos a de la nada, encontrarnos con alguien en un bar y decir, sí, me gusta, sí, vamos a desuquearnos en la barra y a lo mejor no te vuelvo a ver. Cosa que quede clara siempre cuando sea consensuada y siempre cuando ambas partes estén integradas y digan, sí, sí quiero, es absolutamente válida. Así como el sexo casual, es decir, el contacto sexual con una persona con la que sencillamente compartes tu sexualidad pero no involucramos aspectos afectivos y probablemente ni siquiera volvamos a ver, ¿no? Y que también era sabroso o es sabroso o seguirá siendo sabroso. Pero, aquí el gran punto, quizás vamos a terminar normalizando que el simple hecho de contactar con alguien, ya sea con miras a tener un compromiso o ya sea, sencillamente de hoy nos vemos y se acabó, ya implica el riesgo de contagiarnos. Y por lo tanto, poner en entredicho la responsabilidad que tenemos de autocuidado y la responsabilidad que tenemos con las personas con las que habitamos. No se diga si habitamos con personas de edad mayor o que tengan algún tipo de comorbilidad como por ejemplo diabetes o hipertensión que sabemos que son, pero detonantes de que la cosa se pueda poner del carajo. así que cuéntenme, lancemos teorías en qué se va a convertir el contacto erótico, el contacto, el ligue, el beso, el acercarnos o el ya dar paso todavía más al inmenso crecimiento que per se ya tienen los contactos vía virtual. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Les da mayor ansiedad, mayor miedo? ¿Nos estamos volviendo seres sexuales más selectivos o seres sexuales que sencillamente dicen yo mejor me espero a ver si hay vacuna? Así que, ¿cómo se sienten? ¿Les da mucha más ansiedad? ¿Les da miedo? ¿De qué va? Lo importante es que hay que seguir todas las indicaciones de los organismos mundiales, por favor, la utilización del cubrebocas, la distancia y definitivamente el lavado de manos, algo tan simple como lavarnos las manos hoy en día puede salvarnos la vida. ¿Cómo se irán transformando nuestras sexualidades? Créanme, esto va a dar tema para muchos años y ya lo iremos descubriendo. Cuéntenme sus experiencias y felices orgasmos. A la distancia o en persona ya decidirán. ¡Gracias! ¡Gracias!